No mams, justamente iba a hacer este efecto para que el Kyroid no activara No mams, es un SIDA Puedo tener Triple Mono 2500 Triple Mono 2500 Aunque tuviera otro Kyroid No podía hacer nada, ya no podía hacer robo del destino Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy tenemos el deck de Odais El deck péndulo Shang-Shing Shang-Shao, Shang-Hong Como le quieran decir La habilidad, ahora sí la tengo La habilidad nos permite sacar a las dos escalas El Xiang-Key y el Shang-Shen Hasta tengo que torcer la boca para poderlo decir bien Y bueno, ya teniendo estas escalas Nos permiten invocar lo que queramos prácticamente Ya que lo más importante es de nivel 4 o de nivel 7 Justamente los límites Por supuesto, para poder empezar a hacer esto necesitamos una copia del dragón de ojos anómalos Lo bueno es que tenemos 3 copias más 3 buscadores Más otros 2 buscadores que nos regalan por subir de nivel al personaje Entonces, 8 en total 8 que es muy recomendable tener Otra de las cartas muy buenas También es el segundo burro ¡Burro! Y esto porque cuando lo buscamos de manera especial Por ejemplo, por péndulo Nos puede buscar otra carta Bueno, en realidad tira del cementerio Pero como casi siempre vamos a tener las escalas No nos va a añadir a la mano Entonces, tenemos muy buenos buscadores ¿Y cuál es el plan? Pues bueno, si tenemos varios de nivel 4 Como por ejemplo el burro invocado de manera especial Y este invocado de manera normal Pues tenemos algunos ejemplos de nivel 4 Los mejorcitos Ya sea para detener jugadas O para quitar monstruos Y ganar en un turno Y en caso de poder sacar los niveles 7 Dos niveles 7 También podemos hacer exits Y lo mejor de todo es que como los Shangxin Pueden hacer que los exits se usen como si tuvieran niveles Para poder hacer otro exit Pues bueno, podemos hacer una segunda jugada Podemos hacer un follow up con los mismos exits Y el último del extra deck que no he hablado Es el sincro Esto gracias a el cantante Que se puede invocar de manera especial Ya sea desde la mano o cementerio Seleccionando a uno de estos Casi siempre Se baja a nivel 4 Se invoca de manera especial Y ahora sí Tienes 4 más 3 Igual a 7 Justamente para este güey Y este nos puede invocar a nuestro Shangke Desde la escala péndulo Para ya tener dos monos De nivel 7 Ojo, también este güey puede negar Efectos de monstruos de luz Muy importante que no se les olvide Porque eso les puede dar una muy buena jugada Antes de hacer sus exits Y listo Todo lo demás ya es cambiable Pueden agregar o quitar cosas La mayoría usa el combo de Mago Ebon Junto con esta Ya que es una escala baja Sirve muy bien en el deck Y bueno, ya con este güey Pues puedes desterrar un poco de cartas Invocarla de manera especial También hay unos que usan esta carta Como otra opción También se puede buscar con la carta de magia Y bueno, las staples que ustedes quieran Como es un deck péndulo Que fácilmente hace invocaciones Ponemos controlador de enemigos Igual que en el deck de DDD Pero bueno, como dije Estas son cartas que pueden ir cambiando Y bueno, ahorita les voy a dejar con los duelos Les recuerdo, todos fueron grabados en vivo Por si quieren ver un poco más de duelos Links del Twitch en la descripción Y lo que tal es que como este deck Tiene muchas jugadas diferentes Van a ver que a veces cometo algunos errores Pero bueno Ahí me dicen en los comentarios Qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos Cómo mejorar esto Pero sí, es un deck que tienes que practicar Practicar y practicar Para decirlo, digo con los duelos Que se diviertan ¿Qué dices? No tiene nada de fun tónico Ya no es el fun Por cierto, igual y pueda cambiar esta cosa Para que se vea normal ¿Por qué siempre empiezo yo? ¿Por qué siempre soy el que empieza? No entiendo Cómo es que puedo empezar yo siempre ¿A poco la habilidad te hace empezar sí o sí? No me digan que la habilidad Te hace empezar sí o sí ¿Qué tal, Link? ¿Cómo andamos? Claro, nada más tengo este güey LOL Por eso no pude buscar LOL Le acabo de decir Tiene el otro mago en campo Vale Es otro Yuggies Entonces Morador también ¿Quién duele contra bots? LOL Ya acabó la temporada En Master Duel, ¿no? Según yo ya acabó la temporada En Master Dímelo a mí Con mis dedes Siempre empiezo primero ¿Será que siempre A los péndulos Le dejan ir primero? Tifón, ok Mi Pex Mi controlador se fue Fácilmente hubiera podido hacer un Y con Tiki Ok End Phase Vale Otro Tifón Va No hay ninguna carta que sea negador ¿Verdad? Digo, por si tienen Kyroid Vale Entonces Buscamos Ahora sí al Donkey Ya no sirve Voy a buscar a esta Por si las dudas Por si hay un futuro turno Batalla Hay Kyroid Vale Tienes que activar Kyroid Kyroid Terminamos turno Compraste tu turno Pero ya no más No tienes tu robo Del destino ¡Otro Tifón! Vale Tifón por Tifón No mams Justamente iba a hacer Este efecto Para que el Kyroid No activara No mams Es un Sida Es un Sida Vato El Sida Puedo hacer el Sincro Simplemente para tener Dos monos De 2500 Puedo tener triple mono Dos mil quinientos Triple mono Dos mil quinientos Aunque tuviera otro Kyroid No podía hacer nada Ya no podía hacer robo del destino Vamos Yo creo que ahora sí Ya no nos Ya vamos a poder Empezar segundos ¿No? Otro Trey Vale ¿Cuántos duelos llevamos Empezando primero? ¿Cuántos duelos llevamos Empezando primero, eh? Es el mismo La persona, va Parece que es La misma personita Va Esta vez tenemos Una mano decente Es lo bueno El mismo El mismo sí Parece que sí Tiene el mismo tablero Y misma Mismo personaje Mismo todo Mismas fundas también Vale Vale Entonces Ya sabemos que Cucaracha No nos sirve de nada Espera ¿No? ¿Sí? Sí Y iba a decir Para cuando se invoquen Los cronomalos De nivel alto Los cronomalos Simplemente Que se pueden Empezar por sí mismos Pero no Porque casi todos Son de niveles bajos El único Es el de nivel 5 Es el único Que podríamos Realmente negarle Y morador Tampoco hace nada En realidad Va Pues voy a poner Cucaracha Nada más Para poner Cucaracha Simplemente Para el de nivel 5 Y colocamos Doble carta Boca abajo Terminamos turno El bot 3 O segunda vez seguida Que voy segundo Cuando es Vale Este voy a tirar El cementerio Vale Si Si tienen Efectos activables En cementerio No mames No mames Si tienen Efectos activables En cementerio A la verga Si hubiera convocado El otro wey Si hubiera convocado El otro wey Vale Lo vamos Que tenemos Otro turno Estrona Vale El icon se le fue A la basura Lanza Prohibida Hmm Invocamos Este wey Activamos Efecto Así Podemos sacar El 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 Sincro Creo que si Va a ser la jugada La mejor jugada Sincro Shoken Hasta el final Del turno A A Un monstruo Bocari Contra Otro adversario Hasta el final De ese turno Cambia su ataque A cero Yep Vale Entonces Sincro Shoken Igual Y si ¿Y qué Podemos hacer Ahora Podemos hacer Evon O podemos hacer El que destruye Hmm Igual Evon El mago ese Puede negar Efectos de luz Ah si Este mago Una es fortuna En el turno El primer jugador Puede seleccionar Un monstruo De luz En el campo Hasta el final De su turno Ese monstruo Boca arriba De sus efectos Negados LOL Es cierto LOL Vale Entonces si Si Y ahora Está obligado A usar su efecto Supongo que va a elegir Este wey Vamos a ver A quién elige Yep Eligió a este wey Vale Y ahora si Podemos incluso Hacer Evon O podemos Jugarlo así Nada más Ya ganaste GG Yep Evon Activamos Efecto Descoplamos Este wey Sacamos A esta GG's Papo Porque supone Que al hacer una cadena Tú mismo Estás bloqueando Bloqueando Que no te puedan negar Sabes que Si 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 tiene sentido Porque dice El efecto activado Eso quiere decir Hasta que esté Resolviendo Entonces una cadena Hace eso Que sea hasta que Se resuelva Si si es eso Otra vez brick Otra vez un brick Si Si tiene sentido Eh Dice el efecto activado Entonces quiere decir Que hasta que esté resolviendo Ya Changshin Changshin Pero con buena mano Buenas Buenas ¿Qué función Cumple el burro En el deck? Buscar más cartas Mira de hecho Ahorita Seguramente Nos lo va a poner Buscar más cartas Eso es lo que hace Seguramente Ahorita lo va a buscar De hecho Tener más cartas En campo Simplemente Mira Ahí está Buscó burro Va a hacer Pendulum Shokan Y va a invocar Al burro Burro Ah no Invocó este wey Invocó al burro Burro Lol Tenía Tenía Tifonazos Pude haberle Quitado sus escalas Pude haber Quitado sus escalas Lol Lolazo Batalla Que peguen Tifon Primero la carta Boca abajo Tifon Ops no Ahí está Listo Siempre es la Mejor que puedes quitar Uff Papo Buscador Odais Lo malo es que Tengo el otro wey En la mano Así que Pues no Puedo hacer Mucho que Digamos Pendulum Shokan Es lo único Que puedo Hacer Sí Y según yo Ya no tienen Más escalas Altas A menos que Le haya puesto El El de 8 No me acuerdo Cómo se llama El Pegaso Ah este wey Es escala alta Lol Lol Debería haberlo Dejado en campo Ah y aparte Tiene otro wey Gracias por Seguirme en Twitch Muspunk No pues ya GG's Super GG's Este wey Es escala alta Es cierto Y GG's No tengo nada El bond Destierra Sigue pegando Efectivamente El brick fue muy duro Y bueno Ese es el deck De Odice La verdad es que Si lo siento Muy bueno El problema Es que Si son muchas Jugadas Que puedes hacer Entonces Si es mucho Practicarle Primero al deck Luego practicarle Los match O sea Contra los decks Que te enfrentas Saber que es lo Óptimo Contra cada deck Saber que jugarle Y luego ya Seguir practicando Lo mismo de siempre Situaciones Y todo eso Entonces Creo que es un deck Que tiene mucho más potencial De lo que se puede mostrar Por eso cuando mencioné En mi tier list Dije que Lo sentía más No como un tier 2 Sino como un tier 1.5 Que si puede hacer Muchas cosas Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Como sientan el deck Además de que Es super caro Por mi parte Será todo Recuerden dejarle Like al video Si les gustó Y también no olviden Compartir el video Con sus amigos Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau